Yo tenía, además, prácticamente mi familia, pues, una de las pioneras en todos los aspectos, tanto de cante como de baile, ¿no? Todos mis padres, mis tíos, metidos dentro de la agrupación de danza de Thanos, como bailarines y tal. Luego, ellos mismos, pues, hacían sus rondas y cantaban en campo, en los concursos de rondas, cuando iban a bailar, al mismo tiempo aprovechaban para concursar en los concursos de rondas y nosotros, pues, desde pequeñucos los sabíamos cantar. Te entraba la afición, no cabe más otra cosa, o sea, estás, lo tienes mamado, como diciendo, lo mamado desde la infancia y es normal que tengas esa afición desde niño y esa inquietud. Luego, ya cuando nosotros éramos un poco mayores, pues, hicimos lo mismo. Nosotros, en Thanos, cuando yo estaba de tamboritero, que estuve ahí otro capítulo, pues, hacíamos, iba al concurso de tocar el tambor, de fingir el tambor, como pareja de piteros, iba al concurso de rondas. Si no teníamos para hacer cuatro rondas, hacíamos tres, pero si teníamos para hacer cuatro, cuatro. ¿Para qué? Pues, para ver si juntábamos con las tres pesetas de esta, con las delote y tal, y sacábamos, ¿no? Y encima me presentaba al concurso de golistas. No me daba, o sea, no me importaba quedar el quinto. La cosa era si eran veinte duros, por veinte duros, ¿no? Y así fue, pues, como me fui aficionando y al final, pues, terminé siendo campeón. Una ronda de cante, pues, un ochote, principalmente ocho personas. Pueden ser hasta catorce o incluso hasta veinticuatro, pero bueno, lo normal es que sean ocho o doce, ¿no? Y se juntan y cantan a una sola voz. Una canción típicamente campurriana o cántabra, pero bueno, más bien campurriana, que es lo que se estiraba en campo y se sigue estirando, y formada, pues, ya te digo, ocho mozos o doce mozos cantando a una voz. ¿Siempre son hombres? Siempre son hombres, siempre, sí. Ahora, en los concursos que estábamos haciendo en Santander, Radio Nacional de España, cuando lo empezó a hacer, luego Juan Antonio y Prieto, cuando los hacía ahí en Tantín, pues, ya se admite a las rondas corormistos, o sea, ronda Altamira o ronda Garcilaso, si fuera, o tal, ya, y ya se han presentado algunos corormistos y, bueno, pues, hay que, hay que vivir con los tiempos que corren. Bueno, en Tantos, ya te digo, que por el hecho ese de preparar las rondas para ir a concursar allí, porque íbamos a, al mismo tiempo de concursar como grupo de danzas, pues, concursaban los piteros, concursaban las rondas, concursaba el solista, en este caso que era yo, y tal. Luego, entonces, también, también tiene, yo, lo conocí ya desde niño, eh, o sea, no sé de cuándo vendrá, dicen que las danzas letranos datan de 1500 o 1500 y poco, porque creo que cuando vino Carlos V de Alemania a España, fueron las danzas letranos a bailar, a San Vicente de la Barquera, dice la historia. Pero bueno, eso era para creerlo o para no, no hay cosa, tampoco, que lo demuestre demasiado, eh, con demasiada contundencia, o sea, que pueden ser abladurías. De todas formas, ya te digo yo, cuando nací, yo nací entre esa gente de mi familia, vecinos y tal, la agrupación existía, se cantaba y se bailaba en el pueblo por las, por las fiestas de Santana, por las fiestas de las nieves, por las fiestas de San Antonio, que entonces también se hacían en Thanos, y bueno, por las marzas, por los reyes, por, ¿entiendes? Y eso ya, pues, como te decía, pues, nació, nació con nosotros. Las rondas se hacían, normalmente, el día de Campó, en Reynosa. En Reynosa ya sabes que, San Mateo es el 21 de septiembre, y el día de Campó, normalmente, solía ser el domingo siguiente, eh, las fiestas duraban esos días, y terminaban con el día de Campó, que es el, el día más, eh, digamos, de más fiesta, ¿no?, el más importante de, 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 dentro de esos, de esos festejos, y ese día, pues, se hacían, pues, lo, más o menos, lo que, lo que se sigue haciendo hoy, el desfile de carretas, el concurso de solistas, el concurso de baile, el concurso de piteros, el concurso de pandereteras, el concurso de todos esos, y ahí era donde había también el concurso de, de rondas, que posiblemente era lo más importante, y sigue siendo lo más importante en Campó, porque en Campó proliferan rondas por doquier, o sea, ahí hay, en cualquier barrio, te encuentras con, con una ronda de mozos, que si, la de Pico Cordel, que si la Esperanza, que si el Ligueruco, que si las fuentes, que si los ríos, que si las cañas, que bueno, por los caños, es, es terrible la cantidad de rondas que puede haber en Campó, y eso es la tradición auténtica de Campó, en cuanto a rondas. Aquí me quiso traer una prima mía, que estaba de solista, y niño, tienes que venir y tal, y bueno, déjame de coros ahora y de, de amarres, ¿no? Sin embargo, yo seguía cantando, yo seguía presentándome a los concursos, y pues quedaba quinto, quedaba el ocho, tal, o quedaba el tercero, tal, bueno, hasta que ya una vez ya llegué a quedar el segundo, que me ganó el chaval de Cabo Herniga, y digo, bueno, pues entonces esto hay que tomárselo un poquitín en serio y el año que viene hay que ganarle, y en el año setenta y cuatro le gané, le gané con una canción que compuse yo a un malvís, precisamente tenía yo una experiencia de cuando tenía doce años que estábamos todos los chavales del pueblo jugando donde el río Viar, donde había una presa donde nos bañábamos y eso, y allí cogí una cría de un malvís que había salido de un nido y andaba picoteando por ahí, por entre las ramas y piando, y la llevé para casa, y luego en casa no, ella no cantaba, y yo la solté, digo, bueno, y la canción dice, con qué alegría cantaba el malvís estando suelto a la orilla del Viar, y ahora le tengo en la jaula y no le oigo ni piar. Fuera de lo que es la agrupación de danzas, o fuera de lo que era la escuela, la vivencia de la escuela, o el colegio de los padres, y eso tal y cual, yo en mi casa, en mi casa, en mi casa venía el pueblo a ensayar, porque mi madre era la directora del coro parroquial. Entonces, toda la gente aquella de mocetones, gente de 30 años, de 20 y tantos, o esto, o lo otro, pues me tenían en brazos, yo era un crío de 3 años, 5, 4 o tal, pero bueno, pues eso. Y yo oía allá, en casa, como cantaban, yo sé canciones, y las tengo aquí metidas en la cabeza de cuando mi madre las enseñaba, y muchas todavía de la radio me dicen, Julián, aquellas canciones que tu madre, de cuando Semana Santa, aquella de... Y yo, joder, pero si eso lo sé yo. Ay, tendrías que venir, tendrías que, digo, es que, hija mía, que yo no puedo estar en tantos frentes. Te quiero decir con esto, que aparte de vivir las vivencias de los mayores, de las danzas y de sus cantos de marzas y de reyes y todo eso y tal, que te influye tanto en tu vida, también esto, también esto, porque luego deriva en que yo soy solista en los sagrados corazones, en el Colegio de la Paz, de la Escolanía. Nada más llegar, me prueba un tal padre Leopoldo, estaba al empezar el curso, hice una selección de gente y tal, nos reunió a todos en la capilla y cuando fue al lado mío y me oyó, me levantó la mano y dice, ya tenemos solista. Quiero decirte que eso ya me venía a mí, pues claro, ya rodado, ¿no? De casa, de casa y del pueblo y del ambiente en el que me había criado. Total. Y después, cuando tiraron la capilla de la llama, pues hicieron una provisional en donde estaba la Renfe, en la bajada que ahora me parece que se llama Berta Perogordo, ¿eh? Ahí había una capilla que era en... encima teníamos nosotros las clases, era donde íbamos a clase. Y debajo hicieron una capilla que en el fondo, donde pusieron el altar, pues había unas cortinas marrones y detrás estaba instalado el piano, ¿eh? Que no había armonio, sino piano, y allí cantaba yo solo a las misas. Con el padre Otállara al piano y el padre Leopoldo, que era el director de la Osteraronía, pues mirando un poco y dirigiéndome un poquitín y tal. Recuerdo haber cantado Zarzuela en el teatro principal de Torlavega. El principal estaba donde está ahora Arturo González. Electrodomésticos Arturo González. Ahí estaba el teatro principal. Ahí presentamos nosotros el colegio. No era una cosa de mucho orden de hacerlo muchas veces, ¿no? No era una costumbre, sino que se hacía, pues a lo mejor una vez al año. Hacíamos cuando terminábamos en el curso. Algo que se había ido ya preparando y ensayando durante el curso, pues una zarzuela. Con qué alegría cantaba el malvis estando suelto a la orilla del viar. Con qué alegría cantaba. Ahora lo tengo en jaulón y no le oigo ni piar. La primavera que viene me lo vas a agradecer. No pasaste semifrío ni te faltó que comer. No pasaste semifrío ni te faltó que comer. No pasaste. ¡No una v Catá gaining! No pasaste semifrío ni te faltó que comer. No